Música Bueno, qué emoción, yo nunca había entrevistado a los superhéroes Me siento demasiado emocionada ¿Cómo están chicos? ¿Ustedes se sienten? Muy emocionados ¿Qué pasa? ¿Cómo se sienten? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos viendo esta visión? Dos meses, pero la respuesta al público ha sido muy linda Ha sido más de lo esperado, incluso ha superado todas las creativas La gente está viniendo, está compartiendo en redes, son los unjados Muchas gracias a todo el mundo por venir, gracias por ser pacientes Y es importante que vamos a tener una temporada más en el Teatro de la Duana El 24 y el 25 de septiembre, sábado y domingo Los dos días hay función a las 11 de la mañana y a las 11 de la tarde Serían cuatro funciones Serían cuatro funciones Super, super Cuéntanos un poquitito cuántos años llevan ustedes preparándose así ya a nivel personal Bueno, cada uno ha entrenado acrobacia, pero juntos llevamos un poco más de 3 años practicando esta visión ¿Cómo va el músico? ¿Cómo se ha portado? ¿Ahora hay los tiempos? ¿Los cumplen? ¿Cómo está él? ¿Cómo te has sentido vos como músico? Porque vos sos muy clásico, yo siempre te he visto a vos en clásica ¿Cómo ha sido ese papi tan rico? Eso es una cosa, muy rico, ¿verdad? Porque el culturismo es un chico del día O sea, lo que ellos están haciendo no puede ir por medios que lo que ya ahorita están haciendo Sí, 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 porque siempre es todo serio, un minuto de queque y ahora sabe así, todo psicodélico Pero puede ser que sea el mismo mal Cuéntame una cosa, chicos, ¿cómo fue esa opción de hacer la mezcla de parodias con todo eso? Hubo algo de estudio, dijeron, uy, madre, qué pacho, metamos a esto, así, porque, madre, es riquísimo O sea, nos divertimos un montón, entonces, ¿cómo funciona eso? La verdad, sí, hay varios lenguajes, herramientas que nosotros usamos Que son básicamente nuestros lenguajes de amigos, de compras Que nos pusimos en escena realmente Y, bueno, hay clown, hay lo que nos gusta, teatro físico Está el aparato gigante Y yo creo que, entre todo, hicimos una amalgama súper tuanis Así que no se pierdan las funciones, ¿verdad? ¿Y el mensaje? ¿Cómo está la demostración que quisiera transmitir con eso? A ver, bueno, básicamente, ese aparato medillo No se puede poner de pie No lo ponemos de pie Entonces, la obra va más o menos de lo mismo No falta, ya no podemos ir jugando Ya lo conseguimos antes Claro, en este país es muy difícil hacer truco Entonces, estamos intentándolo Bueno, bueno, que se presenten Son menos respuestas, tenemos segunda temporada Así que, como bien Y yo creo que también la obra se ve como Si trabajamos en equipo Y si trabajamos juntos Poniendo cada uno de lo que tiene y de lo que puede Las cosas salen Entonces, creo que ese es el mensaje Queremos que la gente se lleve Y contame la interacción con el público ¿Cómo lo sienten? Son un público súper honesto O sea, a los niños no les gusta Aún se da cuenta Pero si les gusta Son súper emocionados Súper metidos Y creo que eso ha tenido el impacto Que hemos moscado y que hemos querido Buenísimo Bueno, bueno, entonces ahí nos seguimos A ver qué otra sorpresa nos traen De verdad, súper chido El corazón se me salía O sea, hay que estar como Pero no, wow De verdad, muchísimas gracias Que hay no a los superhéroes Gracias O sea, hay que estar como